Muy bien gente, tenemos un test gaming, acabo de venir de grabar el de velocidad, el Moto G23 y ahora lo vamos a estresar con gaming porque estoy grabando el día de uso en simultáneo estoy despierto desde las 6 de la mañana y tiene 93 de batería, siendo las 11 y cuarto y habiéndolo utilizado bastante, creo que esto va a ser el combo kill para más o menos darles una actualización más tarde en el canal principal, porque esto es un setbench y como todo canal que dice set y termina con bench se trata de benchmark de pruebas sintéticas o reales, como puede ser este gaming en el cual vamos a estar probando estos 4 títulos con el Motorola Moto G23 así que sin más preámbulas, janta chulita, pueden ver que tenemos Free Fire Max, Puggy Mobile, Genshin Impact y Dead by Dayling ¿Por qué estos y no Call of Duty? Bueno, resulta que, todo y sin introducción, tenemos un Helio G85 que es de Mediatek Como la optimización de Carlos Dury es medio directamente agarré y dije vamos con Puggy porque sé que lo va a correr bien porque claro, a ver lo que tiene Code es que no es que no está optimizado como uno lo interpretaría para Mediatek no es que Mediatek te va a andar mal, te va a andar bien, el tema es que no te deja llegar a gráficos máximos entonces, para que el chip esté durmiendo y no sea una siestita, mejor escarramos Puggy y le subimos los gráficos entonces, habiendo comentado esas cositas, gracias Moto por haberme prestado al equipo link de compra abajo en la descripción de eso y de mi canal principal que va a ser muy importante que vayas a verlo porque en él va a estar la review de este celular la comparativa con este celular y de paso también la review con este celular o de este, que es el G13 que te invito a que vayas a verla porque la verdad es que tiene una conclusión bastante buena a ver gente, vamos a abrir Free Fire Max vamos a esperar a que termine de cargar y les voy a dejar un pequeño cronometrito tengo hasta donde yo entiendo tengo todos los datos descargados, a menos que se haya descargado algo nuevo cosa que dudo, bueno, puede ser posible voy a apagar la camarita de acá total, ya no la necesito porque acá nos vamos a enfocar a partir de ahora ya está todo logueado no creo que me pida nada y si me pide algo, bueno en paz descanso el celular revoleado por lo menos a ver, le voy a subir el volumen el volumen no, perdón el brillo porque voy a jugar así como es un display IPS suele perder un poco de brillo les voy a comentar algo mientras tanto me fijo en los gráficos de poner todo en ultra, obvio este teléfono no tiene bueno, levantó todo en alto por suerte no tiene game de Motorola o sea, el launcher, el cajón de juegos que suele traer normalmente Motorola que como es un G23 que bueno, está bien lo podría haber integrado honestamente o sea, es un 23, no es un 13 porque el 13 no lo tiene y el 23 tampoco que como que son, digamos, los principales donde arranca la línea mira capo, acá te arranco la GX Family medio como que sí decidieron recortar en esto está bien, no te recortaron en chip y demás pero metieron un poquito de cosa en el sistema no sé si la aprecio bien del todo pero bueno, por lo menos se está andando bien digamos, ya hice el test de velocidad y sé que anda bien gaming todavía no lo hice de hecho estoy en eso ahora no sé cómo andará supongo que debería andar bien pero vamos a ver qué anda tenemos todo al máximo sala de espera música apagada un toque para que esto no me haga copyright igual vamos a volver cuando esto termine de cargar muy bien ya estamos acá despedida el volumen al máximo, hermano algo me dice que no la voy a pasar bien y ya ha empezado mal uy, me bajaron al retoque, hermano uy, sí bueno, la transición de muerto no se trabó por suerte igual está andando bien aprovecho a segmentar esto ahora porque si me matan de nuevo mepa que vaya a correr para el pushy tampoco voy a estar todo el día acá se hace que iría a la mierda, ¿no? bueno, ya me dieron una pistola aunque no sé si me sirve tanto espero este chalequito nivel 2 ahora sí ¿a dónde me había metido? mirá, los ratas me dije mierda tomá era una persona en serio eso, bludo bueno, no sé no estoy parantes de serios me escuchó tomá uy, hermano, estoy re atrevido y esto no, esto uy, uy, uy no, no, espera, espera, espera no quiero me quiero curar ¿qué anda con esto, bludo? ¿me cura? ah, son paredes, claro ah, no tengo curación, claro ¿cómo saco esto, bludo? ah, mira renovador al chaval, boludo che, bueno estoy jugando con personas en serio, guacho esta vez no son bots igual son personas pero me imagino que el ¿cómo se llama esto? la tasa de victoria, derrota y todo eso como no hay M MBR, no no me acuerdo cómo se medía esto es bajo mirálo, el cochino ¿qué hace, boludo? ¿saben que tengo miedo de encontrarme con un pro? no debía de hacer eso asesinato cuádruple oh, Dios estoy muy potente, hermano necesito que me detengan necesito que me narfen che, está andando muy bien, eh no llego al 100, ¿no? ah, sí che, como que es el centro de luteo para todos esto, ¿no? ¿qué ando? tal vez podría quedarme por acá se fueron a la mierda qué silencio, hermano ustedes por ahí no escucharon nada porque esto lo corté un silencio de laverno buscando donde hay gente no me quiero mover de acá ah, con razón no pude saltar tuqui flashe flashe que había pegado un disparo o sea, yo che, boludo ¿por qué no agarraba algo? ah, porque ya tengo 124 bueno no estoy en la zona, hermano ¿puedo saltar acá? ¿cómo me codro los gráficos free, eh, la verdad? no, me morí me morí me re morí me están dando más entre dos me re morí ah, no ah, no ok 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 oh, menos fin ok 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 no pude disparar bien bueno está bien está bien no pasa nada vamos 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 ya está deja de llorar a ver empezaron a dar a todos los perros pero igual voy a dejar esta prueba es poner un poquito de música y voy a dejar que cargue directamente mientras renovó fuerzas para seguir hablando bueno gente un rituxi mobile cuatro minutos esperando a que emparece esta cosa vamos a ir rápidamente para que engine perdón les debo esa prueba próximamente para review les comento un poquito a ver qué onda en mi canal principal seguramente después voy a tratar de tomarme el tiempo pasa que el crudo lleva como 20 minutos gente y estoy grabando con un celular o sea parece que no pero si es un celular entonces no puedo no no puedo tenerlo mucho tiempo o sea excesivamente digamos no grabando voy a tocar esta parte de acá le voy a bajar un poco el brillo porque este sí que está bien brillante y vamos a esperar a que termine cargar igual bien ya tengo todo descargado anteriormente ya me lo vi de todo tal y cual así que él la primera carga ya la había hecho por lo que ya terminó finalmente de cargar y yo justo de hablar coincidencia no lo abri varias veces de cuánto tarda en abrir igual ojito tenemos almacenamiento de mmc por las dudas si quieren saberlo si vamos a esperar ahora sí a que cargue la última fase que es esta de acá voy a dejar esto acá y esperamos muy bien y ya cargó no no estoy en un lugar de peleas no se trago todo porque no lo configure bueno voy a probar gráficos bajos a 60 a ver si porque ya probé en el moto e 13 pero vamos a probar a ver acá si de casualidad la optimización es mejor porque sé que no pudo ok por eso bloom no y teóricamente debería andar aunque no sé si la optimización será mejor o peor no digo nada ya sé que está trabando pero pasa que al principio es un poco normal que pase esto más con el teléfono de gama de entrada pero a ver si ahora debería andar porque hay un par de lines no 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 hay lines pero pero hay carnes entró música de pelea chico no apuntas es un poco raro porque siento que se mueve demasiado a ver si le puedo el barril directamente se puede no le pega al otro de volcán una hay que calcular un la caída corre 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 a ver van a explotar todos no no te juro que no le pegue al barril o sea le quería pegar el barril pero no lo apunté a eso si apunté hey qué mierda te protege hermano pero 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 mira soy bueno y te voy a dar un flechazo justo para que te la veas venir che bueno panca que tengo gráficos bajo a 60 y no no recuerdo haber visto que se haya trabado bueno puede ser un poquito mejor la optimización eh me gustaría comparar el antutu benchmark de uno con el otro voy a hacer esa prueba aunque por ahí en próximos capítulos ay qué forro bajan o se van mira cómo desaparecen bueno che bastante bien hola hermano todo bien todo bien todo bien ¿estás viendo eh? hace mucho calor refrescate refresquese pero que te re si está atropeando un poquito igual pero no tanto que te refresques bueno a ver si le pego che me gustaría matarlos estos ah estaría ocupado que se calienten en una y te digan che capo ah mira te saca esta mina esto eh está bueno no sabía que te sacaba esta mina che está bastante bien bueno se puede jugar con gráficos bajos igual caso note muchos drops todavía se puede bajar a muy bajos y seguir sosteniendo 60 fps porque ya lo he probado antes y está bastante bien solo que es medio curioso ¿no? bueno son dos teléfonos iguales estos y en este no pude o sea si pude pero se trababa más todavía y es raro porque tiene el mismo chip supongo que ahí moto habrá aplicado alguna optimización un tantín diferentín por así decirlo para por lo menos hacer una leve diferencia pero no es que porque compras un g23 vas a poder jugar con un top gráficos ni nada por el estilo no 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 gráficos voy a... no le voy a dejar en medios no le... es que height juego con height en un teléfono que lanza 44.000 puntos y si lo subo alto se traba así que le voy a dejar así le voy a dejar así como está para que vean bien medios así que vamos a buscar para ti muy bien ya estamos acá bueno todavía no cargó está en etapa de... está en etapa de se buggeó se buggeó pero es el juego se buggeó el juego voy a reiniciarlo vieron cuando les dije que dvd tiene tiene una optimización mala bueno no mentía muy bien después de... volver a cargar todo vamos a ver si ahora sí finalmente ahí está suele tener estos bugs dvd tiene algunos problemas de hecho pasa con gama saldas también no es el teléfono sino es el juego que la verdad está muy lindo pero... falta un poquito de optimización e incluso también para pc pero bueno esta etapa de carga no la voy a dejar por las dudas aclaro porque... todo depende de los celulares de los demás así que... corto y vuelvo bueno gente ya estamos acá estamos en el psiquiátrico es un mapa diferente con gráficos medios también pero puede ser que el mapa sea un poco más pesado aviso antemano porque ya lo conozco estamos con 60 fps ay me cagué encima hermano es la puerca es la puerca ay la conchita de madrid estaba entrando un sigilo cada rato me la agarré a poner eh no 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 bueno es un bot che si me ve acá es porque los bots están muy mal seteados igual es mi cuenta nueva esta esta andando bastante bien eh que miedo le tengo la puerca chavón a la puerca a ver a ver voy a hacer una prueba de habilidad a ver que onda esta andando full 60 pero tiene algunos drops el psiquiátrico es un poco pesado pero la verdad es que no son molestos los drops o sea dentro de todo responde bastante bien o sea molestos yo digo en el sentido que baje a menos de 30 algo así no no o sea por ahí baja miren que encima metí fraulez por ahí baja un poco como unos 40 45 completamente normal de hecho yo juego en el galaxia 54 y con los gráficos altos si dropea un poco y aún así puedo jugar bien pero bueno con los gráficos altos acá con gráficos medios y la jugabilidad es exactamente igual a ver una prueba más está viniendo el asesino ah no hirió alguien las pruebas de habilidad son un toque más lenta si las hago mirando para acá ahí está ahora si las hago mirando para acá ahora si las hago mirando para acá me caí encima hermano bueno arreglalo a plato lo está haciendo no lo veo no lo veo no lo veo la tenía de frente ya ay boludo que caso se gastaron los pales no? me mata porque pegan de a tres kilómetros si me ve uuuu uuuu y hermano pensé que estaba arriba bueno yo te reemplazo hermano está hablando bastante bien che no hablo de calor porque la verdad es que no conoce lo que es levantar temperatura este teléfono la verdad que tiene una vida bastante activa porque no está para nada calentuch no en serio no no calientan nada la verdad no están hasta puede estar templadito pero ahí no más ni templado llamaría eso por ahí a ver si le erro cada rato si bien reparaba todo el generador sin una prueba de debilidad no? si mirá está programado para que ganes hermano ya están las primeras partidas primeras porque encima ni siquiera las completo porque siempre me desconecto como ahora bueno che se pudo jugar eh uuuh la batería bueno ahí sufrí un poco 83 de batería pero che se puede jugar bastante bien eh me sorprendió un poquito el tema de que con Genshin percibí que era mejor la jugabilidad en este que es el 23 que en el 13 un poquito apenitas tampoco era una gran cosa o sea digamos que solamente lo digo como una referencia pero no porque digan bueno para jugar Genshin se me compran este porque la verdad que la diferencia es pero muy boluda porque entre gráficos muy bajos y bajos es como que xddddddddd es una pelea de inválidos a menos que este te deje en medios y este no en medios bueno ya es otra cosa pero la verdad es que está bastante bien no no me disgusto muy buena la experiencia gaming con un teléfono que vale menos de 200 dólares bien un punto muy destacable en este teléfono de Motorola es por lo todo yo estaba subido e informamos todos los links en la descripción y la review a mi canal principal bye